Strip tip en pleno penal de máxima seguridad, es la fiesta en Chonchocorito. Varias mujeres fueron internadas a este penal, que es el de máxima seguridad. Estas cuatro jovencitas bailan y hacen strip tip, quedan en ropa interior. Todos los reclusos la miran, les aplauden y les animan a bailar. Ahí están los reclusos del máximo penal, la zona de máxima seguridad al interior de Palma Sola. ¡Eran cuatro chicas que fueron metidas a este régimen de máxima seguridad en Palma Sola y de ahí comenzaron a hacer los strip tip. ...organizar un desfile. Esto era lo que ocurría, el reo que se acerca a la modelo, que sigue el baile con ella. Esto ocurre en pleno Chonchocorito, que es la zona de mayor seguridad en Palma Sola. El momento en que ingresan estas jovencitas, son silbadas, aplaudidas por los reclusos, que siguen detalle a detalle este desfile. Este desfile se improvisa ahí en los pasillos de este penal de máxima seguridad, en la parte de Chonchocorito. Las jóvenes fueron mojadas primero y después las sacaron a desfilar en el pasillo en ropa interior. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por venir y las veces que puedan venir son bienvenidas. De todos modos, nosotros, todos los compañeros, un anillo de arena, al cual hemos buscado también para hacer el primer arco. Entre un anillo se lo vamos a entregar y gracias, nos esperamos cuando... ¡Gracias! 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 Las imágenes, la celda de El Vinchita. Conocido como Franz Reynaldo González, alias El Vinchita, cuenta con todas las comodidades. Tiene aire acondicionado, aquí estamos viendo un LCD, un televisor caro. Estamos viendo también, más adelante, más de lo que es un equipo de música de última generación. Esto ocurre en el penal de Palma Sola. Ahí vemos también un minibar donde los reclusos están preparando sus diferentes tragos. ¡Gracias! Bueno, ya sí bailaban. ¡Auencia! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Scríbete al canal?